Con un pequeño puesto en el Parque de San Isidro del General, las integrantes de la Asociación Esperanza de Vida, que integra sobrevivientes de cáncer de seno, brindaron información a todas las personas que pasaban por el lugar. Para ello hicieron toda una decoración y contaban con boletines informativos para entregar a la población. Precisamente de esta manera se dio inicio a la celebración de la Semana Rosa en Pérez Celedón, que va del 20 al 25 de octubre. Estamos entregando información para todas aquellas personas, para que vean de qué se trata este problema del cáncer de seno, para darles información, también para que participen en la Semana Rosa, que es muy importante para la asociación. En la agrupación consideran de suma importancia que la población se informe. Esto es de mucha importancia, verdad, para uno, porque realmente, bueno, yo apenas estoy entrando con los compañeros, pero me siento muy contenta porque hay mucho apoyo, mucho ánimo, verdad, para los que estamos pasando por esos problemas y hay muchas cosas buenas, como la feria, la salud y todo eso, que ahí vamos a aprender muchas cosas más. El jueves se llevará a cabo una charla gratuita sobre la detención de cáncer de seno a partir de las 6 de la tarde en la Casa Ande, en la ciudad generaleña. Por supuesto, es muy importante tener la participación de todo público porque esta semana lo que quiere la asociación es dar primero a conocer, darnos a conocer, que ustedes nos conozcan como asociación, que también sepan todas las actividades que vamos a hacer en la Semana Rosa, como la de hoy, que es dar información acerca de lo que es la detección temprana del cáncer de seno y la charla, que es muy importante, la cual estamos invitando a todos ustedes, para Casa de Ande a las 6 pm. Es gratuita. ¿Sobre qué es? La charla es sobre la detección temprana del cáncer de seno, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos detectar esta problemática a tiempo? ¿Es gratuita? Es gratuita, sí, en Casa de Ande a las 6 pm. Para el sábado 24 de octubre tienen previsto realizar una feria de la salud en el Polideportivo, la cual es abierta a toda la población. El domingo 25 de octubre será la tercera edición de la carrera contra el cáncer de seno, la cual organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Generaleño. La agrupación invita a toda la población a ser partícipe. ¡Suscríbete!